Otro tema al que se refirieron los diputados durante su última sesión en la Asamblea Legislativa es el que se aborda acerca de la demanda civil que se interpuso por parte de la Fiscalía General de la República contra el diputado Alberto Romero del partido Arena, así como su esposa y su hija, esto por el delito de enriquecimiento ilícito. Escuchemos qué dijeron los legisladores. No vamos a frenar ningún proceso legal que permita la búsqueda de la justicia y en este caso estamos hablando de mucho dinero que se debe de retornar al Estado en caso se demuestre la culpabilidad. Nosotros estamos listos y esperando cuando llegue una solicitud, obviamente se analizará, bueno, y si cumple con todos los requisitos legales, nuestro deseo es que se haga justicia, hacer las cosas bien. Si hay indicios del cometimiento de un ilícito, que es lo que precisamente argumenta un requerimiento fiscal, pues mal haríamos en no votar para poder desaforar a un funcionario, que sean los tribunales competentes los que determinen la culpabilidad o no de la persona que se le está imputando un delito. Tendría que pasar todo el proceso, tendríamos que ver la documentación respectiva, no podría adelantar mi criterio sin tener conocimiento cierto y concreto de cuál es la solicitud, en qué consiste, ¿verdad? Si es algo apegado a la ley, pues yo ya lo he mencionado, yo pues doy mi aval, ¿verdad? Pero es necesario tener un estudio. Acá yo he hecho yo no voto en automático.